Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite en el que vais a ver una partida en solitario que está muy guapa, sobre todo el final, y hay varias bajas que molan muchísimo, una con sniper y otra en construcciones, en batalla de construcción que me molan muchísimo, así que si os mola el vídeo no olvidéis darle a like, suscribiros al canal para no perderos ningún otro vídeo y espero que lo disfrutéis Lo siento, yo no quería venir aquí a molestarte, pero resulta que me he despistado y cuando entra la partida yo estaba ahí cayendo ya un desastre, un completo desastre Vámonos, vámonos, vámonos Bueno, aquí hay loot, ¿no? Creo en el otro lado Hay un tío viniendo Sí hay un tío viniendo Guapísimo ¿Qué tipo de duelo es este, tío? ¿Por qué está...? Madre mía, ¿por qué estaba fallando tanto, tío? Ay, Dios mío Cosas de la vida, estoy frío aún Hoy no estoy a tope por lo que veo ¿Esto qué? Nada, ¿verdad? Va, venga Vamos a continuar con la vida normal Vamos a ir aquí Ya habrá dado la casualidad de que estaba el círculo aquí Aunque bueno, de todas maneras tenía la plataforma que me hubiese podido ir a cualquier sitio prácticamente Pero Mejor si estamos ya en el círculo No queda ni Dios vivo aquí, ¿o qué? Me ha parecido ver a alguien Efectivamente Hasta mañana, chaval A dormir la siestecita, ¿vale? Te calmas Bien, me ha cumplido bien Me ha cumplido bien Vale, a dormir, campeón ¿Vale? Venga A la próxima me disparas Que creo que te ha dado en la boquita un poco, ¿eh? Un poco solo Y ya Me se van cayendo las cosas por facículos, chaval ¿Esto qué es? Venga, a ver Ahora va a haber gente desde la otra punta del mapa Imagino Se ha vuelto a caer algo más Más gente incoming No, ¿no? Ahora ya nadie más quiere pillar He visto algo de pico Basurita No hay nadie más por estos lugares, ¿o qué? Sí Me ha seguido alguien Lo estaba escuchando Que iba con Con el paraguas Y por ahí anda, sí Y otro No solo uno Sino que dos Ahora me ha visto el tío Creo que voy al suelo Creo Creo que está flipando No, 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 no No, no, no ¿Qué vas a hacer, chaval? No, tío ¿Por qué no te mueres? Hasta mañana Ay, Dios mío ¿El otro hombre no lleva para curarse? Ahí tengo que ir Me tengo que pirar Y no tengo ni vida Ni tengo nada Estoy aquí En la shit Tengo que abrir ese airdrop Creo yo Voy a cargar esto Porque creo que lo voy a necesitar Bastante Aquí me va a caer otro airdrop Pero de momento Buah, este está Ultra expuesto Están los dos ultra expuestos Pero bueno Me la tengo que jugar, ¿eh? A ver Esto para adentro Esto para adentro Ya Vamos a subir aquí Pequeño esto Vaya tela Aquí ha subido alguien Madre mía Qué hombre Qué hombre Qué hace ahí Aquí no se puede construir Ah, vale Yo creo que hice Está dentro del círculo Vale Ahí hay dos tíos No se puede construir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 ¿qué dices? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Por qué? ¡No puede ser! ¿Me estás maldito? ¿Me estás maldito? Buenísima partida, tío. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!